¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karol y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World donde el día de hoy vamos a tener una rutina de noche después de un día largo chicos trabajando y todo eso vamos a hacer nuestra rutina de noche que es lo que hacemos en casa después de que nuestro día termina para empezar el día de hoy por el último video que hicimos vamos llegando de la fiesta de Karola bueno no vamos llegando, vamos llegando básicamente de celebrar con ella su cumpleaños después de la escuela fuimos al cine y a hacer otras cosas quiero que me digan algo chicos, ¿cómo le quito esa pintura de rocoiris de la cara a mamá? a la mamá de Karola y a Karola porque si ustedes ven están pintadas le puse ese tipo de mascarilla y ahora no sé quitarla no sé cómo le vamos a hacer para quitárnosla porque no sé en fin, el día ha terminado y se ha hecho de noche chicos y Karola se encuentra aquí jugando con sus regalos los regalos que más le gustaron fue la Barbie, la muñeca princesa que le regaló su mamá y su nuevo teléfono porque como saben este teléfono ya estaba muy viejo y le dejó de funcionar así que ahora tiene uno nuevo lo que vamos a hacer el día de hoy después de nuestro día agotador es buscar qué es lo que vamos a preparar de cena ¿por qué? porque venimos de la calle, de chucheriar manote, comer comida así que como es de noche yo creo que vamos a preparar algo ligero nos vamos a preparar cereal ambas, tanto Karola como yo porque es una cena balanceada y muy deliciosa así que bueno, empezamos nuestra rutina de noche cenando un delicioso cereal con una rica leche, ¿ok? eso es lo que vamos a cenar y yo creo que va a estar súper delicioso obviamente pues ahorita nos vamos a ir a bañar y todo eso porque estamos muy cansadas y si no nos lo echamos vamos a estar todavía más cansadas así que bueno, Karola hija, que la cena ya está lista mami no tengo nada de hambre, estoy muy llena el día de hoy comimos mucho todo el día sí hija, pero recuerda que mañana también tienes clases y el uniforme todavía lo tienes puesto, necesito lavarlo tienes razón mami, necesitas lavar mi uniforme me voy a poner a cenar sí, ya me voy vamos a cenar por aquí y vamos a disfrutar de ay, esta niña deja un desorden por todos lados mientras ella cena yo voy a empezar a hacer un poco de limpieza está la casa muy sucia como el día de hoy no nos la pasamos aquí se ha metido mucho polvo y los muebles están muy sucios pero a la vez necesito cenar para recoger la cocina ay no, tengo tantas cosas que hacer esto de ser mamá y trabajar y todo me va muy mal carola, pero como es que te has dormido vamos, yo sé que estás cansada pero despiértate, es hora de la cena ay mami, perdón, perdón no me había dado cuenta que que era hora de la cena y no hora de dormir si yo sé que estás cansada vamos, deja ese teléfono y esa muñeca en lo que te pones a comer tu cereal mmm, así que bueno vamos a comer y vámonos a duchar mmm, que delicioso wow mamá, es mi cereal favorito mmm, que rico sí, lo sé bueno, deja aquí los platos para irte a duchar porque mmm, ya es tarde necesito que te vayas a dormir a tu habitación y todo ahorita voy a venir a lavar los trastes sí mami, yo quiero ducharme para poder desvelarme mirando el teléfono pero que te estabas durmiendo hija que, 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 que quieres vamos a la ducha mejor que tengo mucho que limpiar en esta casa vamos sí mami bueno, lo bueno es que la cama está tendida vamos, a ver vamos a ducharte a ti primero y después me ducho yo toma esto vamos a dejar tus juguetes y tu teléfono por aquí y ahora sí a la ducha mientras yo lavo tu uniforme sí mamá ok te metes a duchar y ey, espera que te hace falta algo muy importante cierto mami me hace falta quitarme los zapatos ay, que burra cabezona me pongo los crocs y ahora sí nos vamos a duchar vale hija el agua ya está rica y lista para que te duches sí mami yo me lavo mi cuerpo y todo muy bien bueno mientras Carola se ducha la mamá va a lavar el uniforme porque mañana tiene clases y no está lavado así que bueno se está lavando ya el uniforme vamos también ahorita me voy a duchar voy a listarle la el uniforme bueno, no un uniforme la pijama Carola que se ponga esta pijama está muy bonita con sus pantuflas ¿dónde están? aquí están de gatito ok esa es la ropa que se va a poner ahorita ella y yo ahorita me pongo no sé una pijama también claro que sí a ver hija ¿cómo vas? mmm muy bien vamos tienes que salir de ahí vamos a apagar la lavadora tu uniforme ya está listo mmm vale listo para usar el día de mañana perfecto así que bueno sal de ahí sí mami ya está lista ok deja el jabón a lavarse los dientes y listo ok Carola ya se está lavando los dientes miren aquí tenemos las cajas de los regalos que recibió Carola pero bueno mmm me quiero limpiar la cara y no podemos quitarnos la pintura esta así que necesitamos tu ayuda dinos que hacer bueno mientras Carola se lava los dientes yo también así vamos a ir avanzando un poco nuestra rutina de noche es un poco larga porque tenemos que arreglarnos dos personas y no solamente una a cepillarse Carola muy bien muy bien entonces ya estás lista bueno medio lista vamos a que te pongas la pijama Carola a pesar de que ya está un poco grande no dejo que haga las cosas sola porque si no se entretiene y ya no se arregla así que bueno vamos se pone la pijama se quita los crocs porque los crocs vienen siendo míos no de ella y ahora está lista para ir a su habitación mami ¿puedes ir conmigo a la habitación a dormir? hija tu cama es muy pequeña no puedo dormir contigo entonces ¿yo puedo dormir contigo? está bien el día de hoy dormirás conmigo vamos porque como aún no termina tu cumpleaños te voy a consentir puedes dormir ahí al fondo bueno Carola tenía muchísimo sueño digo que se iba a desvelar en el teléfono pero fue imposible le fue imposible porque tiene mucho sueño así que bueno vamos a dejarla por ahí yo también estoy muy cansada lo que voy a hacer es ducharme también ahí eso está sucio y bueno que ya estaba muy cansada de los tacones quería quitármelo y nos vamos a quitar esto que tenemos en la cabeza también y bueno nos hemos quitado la bolsa la colocamos por aquí y ahora sí vamos a ducharnos mientras llevamos esto a lavar también bueno no lavar la vamos a dejar por aquí en el cesto y lo lavamos mañana porque ahorita ya es tarde como para continuar lavando bueno vamos a ponernos champú en el cuerpo en la cara pero es que ni siquiera poniéndome champú en la cara se me quita el maquillaje chicos yo me puse en edición y no encontré como quitármelo pero bueno se mira bonito hasta que me digan como hacerlo lo vamos a cargar en la cara así que bueno vamos a dejar esto y vamos a cerrarnos el pelo porque pues ya nos lavamos ya nos lavamos el la boca los dientes bien nos sacamos el pelo no me gusta mucho el pelo mojado porque siento que se me va a echar a perder no sé se me va a pudrir o algo bueno literal yo no tengo pijama voy a poner esta que parezca una pijama listo una pijama muy deportiva ya estoy lista me gusta me gusta como hemos quedado antes de dormir bueno vamos a revisar que carola esté bien antes de dormir vamos a regar la planta esta para que nos dé un poco de dinero y ahora sí vamos a bajar a continuar con nuestra rutina continuamos con nuestra rutina de noche que va a ser terminar de limpiar la casa ahora que carola está dormida pero primero me voy a poner a lavar los trastes vamos a lavar los trastes por aquí yo creo que sí está limpio ya este y eso también lo vamos a dejar ahí a que se seque la cocina siento yo que ya me ha quedado limpia siento yo que ya está reluciente hemos lavado los trastes solamente me va a hacer falta como que colocarlos por acá y listo limpiamos más más arriba más arriba y listo a ver por acá ese teléfono ya sabemos que nos sirve tenemos que guardarlo por ahí y pues ya básicamente siento que ya todo está quedando limpio hace falta un poco limpiar el piano y yo creo que ya mis rutinas de noche es limpiar por las noches porque en el día trabajo yo y carola va a la escuela así que no hay más cosas que hacer limpio los muebles porque la noche dejamos este aparato limpiando el aparato este se va a encargar de limpiar toda la casa durante toda la noche mientras nosotras dormimos que cansada que estoy aquí está la terraza vamos a dejar esto y por fin tengo un momento de paz para mí y tranquilizarme porque carola está dormida y como ella está dormida no hay nada que me preocupe ahora mismo así que puedo comerme un macarrón muy delicioso mmm que rico y tener un poco de paz para mí mmm que rico vamos a comernos los dos delicioso ahora sí yo creo que ya va a ser hora de dormir mmm nos venimos por acá lo malo de que carola duerma conmigo es que le da miedo la oscuridad así que lo que vamos a hacer es colocarnos esto que no sé por qué no me deja ah por qué no me deja acá tengo otro listo creo que el otro era como para carola y este para mí a ver vamos a ponerle este si podrá listo ahí está ahora sí mmm ya va a ser hora de dormir tenemos mucho sueño mmm si quieres que hagamos la rutina de mañana o de tarde dímelo en los comentarios para hacerlo así que nos vemos hasta un próximo video bye bye